El PRI gana las legislativas marcadas por protestas. El mismo partido oficialista mexicano obtuvo un estimado de entre 29.87 y 30.85% de los votos en las elecciones intermedias del pasado domingo, lo que le deja conservar su mayoría relativa en la Cámara de Diputados. A pesar de su reciente caída de popularidad, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto salió electoralmente indemne de la jornada. El partido oficialista PRI retuvo su mayoría simple en la Cámara de Diputados en las elecciones intermedias del domingo, con una estimación de entre el 29.87 y el 30.85% de los votos Este resultado, inferior al cosechado en 2012, permite al PRI superar al conservador partido Acción Nacional, que sumaría entre el 21,47 y el 22,20%, y al partido de la Revolución Democrática de Izquierda, que tendría entre el 11,14 y el 11,81%. Y por primera vez un candidato independiente se perfila para ganar una gobernatura regional. Después de una semana de contundentes protestas, el gobierno había desplegado un operativo especial de seguridad en el sur. Menos del 1% de las casillas se vieron afectadas. Pero la jornada estuvo marcada por las acciones de un sector radical de maestros y de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Estos impidieron la instalación de una veintena de casillas e incendiaron boletas en la localidad de Tixla. Al menos aquí en esta parte de Guerrero, de la región de la montaña, Cosa Chica, aparte de la Cosa Chica y Centro, pues hay varios municipios en la postura de no permitir las instalaciones de las casillas para evitar la silencio. Unas acciones que no gustaron a todos los ciudadanos. Estamos defendiendo nuestras casillas porque tenemos derecho al voto y estas personas no van a venir a decirnos lo que tenemos que hacer en nuestro pueblo. Los comicios del domingo cierran la campaña electoral más violenta en México, con al menos cuatro candidatos o precandidatos asesinados. Gracias por ver el video. Gracias.